Los pensionados de Ecopetrol participaron la mañana de este lunes del mítin adelantado en la Policlínica en rechazo a lo que denomina la tercerización de la salud por parte de los directivos de la compañía de petróleos. Barranqueños tenemos pleno conocimiento las falencias que tiene la empresa del Estado, la ESE, que es una empresa que no tiene músculo financiero para manejar este contrato. Dos, que es una empresa que si bien es cierto ha prestado un mal servicio a la comunidad de Barranca Bermeja. Son tres las asociaciones de pensionados las que agrupan a esta población considerada como vulnerable. Si nos toca tomarnos las puertas de la refinería como pensionados con la USO nos las vamos a tomar, si nos toca entregar la vida la vamos a entregar porque esto es un servicio vital para nosotros. Los pensionados de Ecopetrol expresaron su intención de seguir sus manifestaciones al lado del abuso en rechazo principalmente al contrato suscrito entre la empresa petrolera y la empresa social del Estado, ESE, Barranca Bermeja.